Pisco, rico pisco, pisco de un... Piscos y vinos de Bodega Sotelo, orgullo del Perú, adquiere el sello internacional GS1 y GTC, equivalente a ISO 22005, Bodega Sotelo, es calidad certificada. Estos sellos son una garantía para que el público pueda así tener la certeza de que nuestros procesos y nuestros productos tienen calidad certificada. Hemos sido acreedores a lo que es un sello internacional, el sello de aprobación, en cuanto a la certificación GS1, GTC. GTC es la Global Transability Conformance, que es un sello internacional en trazabilidad. O sea, es un equivalente al ISO 22005. Pisco puro de mollar, compre y verás que bonito, le sirve pa' enamorar, compre me seño ceñita, buen pisco de moscatel, tierna dulzura que invita para quedarse... para quedarse...